Bueno, en esta situación el docente privado, como todos los docentes, está pasando una situación muy mala, referido a la cantidad de trabajo que tiene, trabaja muchas más horas que las habituales, ya en descuestas que ha hecho SADOP con 8.000 docentes han dado cifras muy graves que nos preocupan, ya se está trabajando a nivel nación, el CIMAP y el gobierno están trabajando para hacer un protocolo que el docente trabaje las horas que corresponde, porque si no, cuando esto podamos volver a normalizarnos, el docente va a estar totalmente con muchísimos problemas de salud. Entonces, bueno, en esa parte. Y en la otra parte, hasta el momento, en la provincia, los sueldos medianamente están todos cubiertos. Ya el gobierno nacional dijo que los colegios que tienen más del 50% de subsidio, no los vas a ir ayudando, o sea que veremos qué sucede en los meses siguientes. Esperamos que los colegios privados, como institución y como empresa, porque son todas empresas, cumplan con sus docentes porque el docente sigue trabajando. Es un eslabón más que si bien no se ven y salen a aplaudirlo como los médicos que están en la trinchera, el docente también está haciendo andar la rueda de la docencia, que es sumamente importante para el país, y socialmente no está siendo todavía reconocido el docente. Entonces, estamos en una situación bastante incómoda. En nuestra provincia tenemos muchos colegios, como un 80% de colegios subsidiados por el gobierno. Entonces, pocos los sueldos que tiene que cubrir la institución. La institución cubre a los docentes fuera de planta, de materias especiales, que está reconocido en la currícula, pero no les viene el subsidio. Con la cuota que están cobrando en los colegios privados, les alcanza suficiente para cubrir esos gastos. Entonces, la escuela privada hoy no tiene gasto de luz, no tiene gasto de gas, no tiene gasto de nada. O sea que son empresas, están manejadas bien como empresas, así que no tienen por qué tener problemas en el pago de esos docentes. Buscan la situación, buscan el momento para, como todo empresario, de no, pero bueno, esperamos que se pueda ir solucionando. A nivel provincial hay cámaras. Entonces, Sado estuvo trabajando con las cámaras. Acá en Villa María nunca pudimos armar nada, son muy independientes. Entonces, estuvimos al mismo trabajando con ellos. El tema grave, que no ha podido tener el subsidio a la mayoría de los cabines maternales de acá de Villa María, es que los docentes están en negro. Entonces, claro, cuando presentaron la documentación al gobierno, no tuvieron ningún subsidio, ¿me entiendes? Entonces, está muy grave. Es un nivel que va a ser también muy difícil de que abra. En Córdoba se están tomando otras medidas. Esperamos que después la podamos bajar a la ciudad. Así que, bueno, estamos muy preocupados por ese tema. Nosotros tenemos varios jardines que tenemos docentes que están en blanco con la obra social nuestra y todo. Bueno, hasta esos les han pagado. Los otros que están en negro sabemos perfectamente que no les han pagado. Sabemos de jardines maternales que han llamado a los padres para que colaboren los padres. También la situación que tienen los padres no han colaborado, no han podido pagar, por supuesto. Hay jardines maternales que han hecho ventas de combos de comida y han pagado. Pero hay otros que directamente no les han pagado nada. ¡Gracias!